Música Vamos, y va a hacer su transfer Ese Oli ahí saliendo Muy bueno Eirak, sí señor ¡Ese Oli a Rocan! Muy bueno Eirak Pues a ver, fuera de aquí, Scooter Venga, ese rock afronta Muy buena, Nevea Último truco Muy limpio Venga, último truco, Lucía Pues tienes dos minutos, cuando tú quieras, ¡a saco! Esa es India Yeah, Rogan Peik es la grande Gracias, Rogan ¡Vamos, sentido! ¡Yes! ¡Eh, eh, 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 eh! Dale, Caña De Carmen Frontside en la centrifugadora ¡Vamos, pillando menos pidao! ¡Ese gris! ¡Joder, este guante! ¡Ese blu da roca! ¡Ese es Carmen! ¡Un aplauso! ¡Que torero es igual a idiota! ¡Respeta a tu mascota! ¡Que tiene sentimientos aunque no lo diga por la boca! Desde sus chalets les hace gracia Y mucha corrupción aquí en Valencia Como una palacia ¡Solo una mentira! ¡Un otro mismo es una dictadura pura! Bueno, bueno, un aplauso para esta chica que se ha subido a hacer freestyle A esa gente que viene a patinar y a disfrutar Vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien Y luego cuando llega el momento no vas ni a su cable ¡Ya no quiero! ¡Venga, una doble! ¡Un centricuado! ¡Venga, una doble! ¡Venga, una doble! ¡Venga, alguien más quiere entrar! ¡Ese gol siempre fue famoso! ¡Venga, ese es México! ¡Adentro! ¡El rey de la acción va a ir a él! ¡Otra institución al salario de ahí le da! ¡Porque está aquí! ¡Los ya! ¡Aquí está el coche! ¡Venga, va! ¡Diez minutitos de sesión de gol! ¡Habrá premio para el mejor truco! ¡Una tabla para el mejor truco! ¡Ese es Rastel Melon! ¡Aporte! Ciudadano más inmundo, salido de 1987. ¡Qué distante, Javi! ¡Madre mía! ¡Distante! Me parece que te llevas una tabla, chato. ¡Vanza el botán! ¡Yeah! ¡Pedazo de Barcelona! ¡Madre mía! ¡Mucha línea y tope! ¡Bien! 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 No se va a quedar el chavarito Queda poco menos de un minuto amigos Vamos, eso es horrible 40 segundos Ese bordea ahí a fakey, vamos Ese mono ahí a saco, nano Ese chaval, tío Me cago en la puta, mucho whisky Malandro Conectio Venga, ese Adrián, tío Buen fakeyoli Venga, Lucas Joder, qué guapo, tío Venga, ese no compra y asegue Nahuan, muy bueno Navarro Buena, Nahuan Venga, Navarro Muy bueno Ese Navarro con un pedaambo Yeah Porque esto es una pasada Un aplauso para estas jóvenes promesas Un aplauso Mucho bebe Ese maquete para las chicas Un aplauso 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 para las chicas Cabaleria al suave Sí señor, planchadito Mucho primer Mucho Ese Frontside Ese Ruth a toda hostia 20 segundos, buena Ruth Busa planchado Miquel A Zach Neal, qué guapo, qué bonito Ese Planchando, todos salvajes y lutas Javi Toma Hay un loop No, no, no hay un desastre de Javi Que nivel Toma Un aplauso Wow Venga Alex Venga, ir preparando el ultimo truco Venga Javi Toma Es él Y toma de rondas, mi señor ese blum ese blum madre mía, Javi que nivel toma esto es, somos los 25 años de Gulliver, esperemos que se le ocurren más con nosotros que cuiden este parque por favor que nadie se meta, porque ahora os pedimos vamos a marcar una línea y queremos hacer ese es el espíritu hermanos y hermanas skaters ese es el espíritu larga vida al Gulliver y a toda su gente hostia vamos todos 10 10 10 por mejor truco en el bowl ese con quinto menú animal un aplauso máximo ripador ese ahí estamos mucho navarro regalar una tabla si hay alguien que se la puede hacer llegar tú pues sale, ven para acá a recoger la tabla para el mono muchas gracias, un aplauso ¿dónde está la leyenda del Gulliver? ¿dónde está la leyenda del Gulliver? hostia hostia es de Calabria es de Calabria primera ráfaga de baratijas a tope lanza 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 lanza